Hola a todos, mi nombre es Samuel Vargas y soy violinista, y como les había comentado anteriormente en mis historias, me gustaría comenzar a trabajar con ustedes esos mecanismos y esos trucos que no funcionan como violinistas para resolver con eficiencia nuestros problemas técnicos a la hora de abordar un pasaje. Y es por eso que por sugerencia de uno de mis maestros, escogimos el preludio de la partita 3 de Bach, un fragmento que no tiene más de dos o tres pentagramas y que yo recuerdo en mi experiencia personal siempre obviaba o cuando llegaba ahí saltaba lo que venía porque realmente tenía miedo y sentía que mi arco era un desastre y mi mano no estaba en el punto. Y básicamente es un pasaje complejo porque incluye dentro de sí varios mecanismos que trabajan al mismo tiempo y que muchas veces no comprendemos por estar pendiente de las notas. Recuerdo que mientras lo tocaba hacía cosas como y yo decía ok bueno listo estoy tocando le paso por encima y no me pasa nada o por ejemplo cuando me atreví a tocar el pasaje me pasaban cosas como y obvio sentía que mi arco era una cumbia y mi mano izquierda pues estaba torpe y no cambiaba en donde era. Entonces quisiera compartir con ustedes este tipo de tips. Es por ello que el paso número uno es descubrir lo que hace nuestro arco ya que es la voz del violín y finalmente nuestra voz como ejecutantes. A simple vista si vemos el pasaje a partir del compás número 17 quitando las notas y lo que hace la mano izquierda podríamos notar que el patrón del arco desde un ángulo de cuerda la cuerda mi cuerda re es básicamente una lección de arco de cualquier método de estudio. Es por ello que debemos posicionar nuestro arco sobre la cuerda la no sólo porque la primera nota se encuentra en la cuerda la sino porque será la guía para entender cuál es el mecanismo de todo el pasaje. Entonces ejecutándolo en cuerdas al aire el fenómeno es más o menos esto. Ahora, ¿qué es lo que lo hace difícil? Que no comprendemos que el ángulo de la cuerda se encuentra sobre el la y que el mi se busca con un movimiento de muñeca y el re de la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento de traslación del arco se realiza con el antebrazo dejando el codo fijo y buscando las otras dos cuerdas con la muñeca. Ahora, si lo vemos así, estamos utilizando un cuerpo de arco súper pequeño. Entonces decimos, bueno, pero eso no va a proyectar sonido. Ampliamos el uso de nuestro antebrazo y ahí obtendremos el sonido buscado. A la hora de ejecutar este pasaje uno de los errores más frecuentes es que por no comprender cuál es el mecanismo de cada una de las cuerdas utilizamos nuestro codo para cada uno de los ángulos y eso hace que hagamos un efecto abanico que no nos beneficia del todo al momento de tocarlo al tempo, que sería algo más o menos como... Es por ello que concientizar que tenemos dos mecanismos dentro del arco es sumamente importante. El que produce el sonido que se hace a través del antebrazo y el que busca las otras dos cuerdas que se hace con la muñeca. Si bien es cierto, ese mecanismo es bastante confuso y muchos se preguntarán, ok, comprendo el movimiento, pero me confundo. Entonces, hay otros recursos rítmicos que nos ayudan con lo que es la danza del arco a que el pasaje, pues, funcione mejor. Y dentro de la sugerencia podríamos utilizar estos dos ritmos. Sin embargo, el problema es que luego que somos unos maestros con el arco y podemos tocar... Y hasta incluimos música en ello. Cuando colocamos lo que es la estructura de la mano izquierda y lo que va haciendo nos volvemos un desastre, porque ¿en qué pensamos? ¿En el arco o en la mano izquierda? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Entonces es cuando tienes a un amigo en el Facebook y lo conoces, pero por el Facebook. Jamás lo has visto en persona. Nuestras manos no se han conocido en persona aún. Cada una sabe lo que podría relativamente hacer, pero no se conocen. Entonces, estos son los tips para organizar el mecanismo de la mano izquierda. La mano izquierda se desplaza sobre la tastiera en intervalos de terceras, quintas disminuidas, sextas y séptimas. Utilizamos un golpe de arco que sea lo suficientemente corto para que nos dé chance de escuchar la entonación de cada uno de los intervalos y además una pausa entre uno y otro para armar la mano inmediatamente que el sonido desaparece. Si bien es cierto, en la pausa nuestra mano cambia rápidamente a cada uno de los intervalos que están escritos en la partitura. Pero, ¿qué sucede con nuestro pulgar? La mano izquierda hace un movimiento de traslación descendente, mientras que el pulgar prácticamente se queda estático en la posición donde comenzó y luego en bloque va hacia la primera posición en el mi. Esa es una de las posibilidades sugeridas. La otra es el cambio en bloque en cada una de las secciones de doble cuerdas. En mi opinión personal prefiero el mecanismo que contrae la mano hacia atrás y deja el pulgar estático. Ahora, ¿qué hago para combinar ambos al momento de tocar lo que hace el mecanismo del arco y lo que hacen las notas? Utilizaremos la misma fórmula rítmica que nos benefició a la hora de aprender el mecanismo del arco para unir y entrelazar lo que hace la mano izquierda con la mano derecha. Luego, para incrementar la capacidad de reacción de nuestra mano izquierda, utilizamos una fórmula rítmica que nos permita ir de rápido a lento en ambas manos. Y posteriormente, que ambos mecanismos se conocen y saben cómo trabajar en conjunto, entonces incluimos lo que sería la articulación más allegada a lo que está escrito, que es una especie de detaché que va entre una cuerda y la otra, produciendo un sonido lo suficientemente fuerte para que se entienda la melodía y la armonía escrita por bajo. Quiero recordarles también que no existe una verdad absoluta al momento de ejecutar un pasaje, interpretar o resolver problemas técnicos. Quiero que este video les quede como una referencia de aquellas herramientas que en el pasado me funcionaron a mí y que considero les podría funcionar a muchos de ustedes. Si les gustó el video, por favor regálenme un like. Si consideran que las herramientas son funcionales y los pueden ayudar en su desarrollo violinístico, compártanlo con todos sus amigos violinistas. Y si tienen alguna sugerencia para el próximo repertorio o lo que quisieran escuchar, cómo trabajar, cómo hacerlo, cómo tocar, por favor déjenme un comentario. Gracias.